Mi nombre es José Luis Lazo Carbón, vivo aquí en Trinidad, provincia de Santispíritus, Cuba, y voy a dedicar una canción que está inspirada en los cinco héroes prisioneros por el imperio. Hoy mi estrella sufre la ausencia de sus hijos, hoy mi patria exige su devolución. Cinco compatriotas, cinco detenidos, por defender la causa de la verdad y el honor. Cinco como dedos de una mano, desafiando el inhumano, proceder de la injusticia. Cinco en la punta de unos pies, erguidos por la fe de un mundo más humano. Cinco como los cinco sentidos, un solo fin, un objetivo, la felicidad de un pueblo. Cinco como las cinco vocales, amor, esfuerzo y mate, optimismo y unión. Cinco son rehenes del rencor, el odio, el desamor, hacia un pueblo aguerrido. Cinco que son dignos de admirar, por su actitud ejemplar, ante lo inmerecido. Cinco que son libertad y seguimos, cinco hermanos, cinco amigos, que no han hecho daño a alguno. Cinco puntas faltan en mi estrella, René, Fernando, Antonio, Gerardo y Ramón. Cinco como los cinco sentidos, un solo fin. Un objetivo, un objetivo, la felicidad de un pueblo. Cinco como las cinco vocales, amor, esfuerzo y mate, optimismo y unión. Cinco son rehenes del rencor, el odio, el desamor, hacia un pueblo aguerrido. Cinco que son dignos de admirar, por su actitud ejemplar, ante lo inmerecido. Cinco que son dignos de admirar, por su actitud ejemplar, ante lo inmerecido. Cinco que son dignos de admirar, por su actitud ejemplar, ante lo inmerecido. Cinco que son dignos de admirar, por su actitud ejemplar, ante lo inmerecido. Fernando, Antonio, Gerardo y Ramón, amor, esfuerzo, imagen, optimismo y unión. Por su revolución, por su revolución. Gracias por ver el video.